La dirigencia de Efecí Universitario confirma de que el partido frente a Vilstermann es este sábado a las 17 horas con 30 minutos, pese al pedido de poder modificar esta fecha para el domingo. Confirmado horario y lugar que se va a jugar a las 5 y 5 y media y en el Félix Capriles. A ver, creo que estamos colocando 12 mil entradas a la venta, estamos colocando 70 preferencias, 50 general y 30 curvas. Hoy el trabajo fue netamente táctico en el municipio de Quillacoyo, donde los jugadores saben muy bien las características de juego del rival y en función a eso se plantea la idea de juego para este sábado. Sí, siempre jugar de, en este caso nosotros, el local nos lleva a querer sumar los tres puntos. Hoy nos toca Vilstermann, que es un club grande del país, que más allá de las situaciones institucionales, ellos como equipo tienen un buen equipo. Completos, sin lesionados ni amonestados para enfrentar al plantel aviador. Tigo Sports ¡Gracias! ¡Gracias!